hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy voy a preparar lo que son unos filetes de pescado frito como ustedes saben yo ya le agregué al pescado lo que es ajo en polvo cebolla en polvo y un huevo y aquí tengo la harina que le voy a estar agregando vamos a empezar ya a empanizar nuestros pescaditos aquí estoy empanizando los pescaditos ya y así ya los tenemos listos vamos a calentar el aceite para poder freír nuestros pescados voy a agregar los pescaditos mientras voy a empezar a picar unas calabacitas que le voy a estar agregando también a las verduras es para acompañar nuestros pescaditos un poquito de calabacitas aquí tengo ya listas las verduras que voy a estar utilizando miren que son chile dulce de los tres colores verde amarillo y rojo cebolla y unas calabacitas verdes mientras vamos a reservar por un ratito aquí ya estoy terminando de freír mis filetes ya pronto vamos a sacar estos dos últimos que están ahí ya he retirado toda la carne ahora voy a empezar a freír lo que son las verduras voy a agregar las calabacitas voy a agregarle la sal voy a agregarle las demás verduras ya tengo un poquito frita la calabacita voy a agregarle las demás verduras voy a moverle un poco voy a agregarle pimienta pimienta negra vamos a mezclar un poquito ya casi van a estar nuestras verduras miren ya este aquí frito como por cuatro minutos ya merito lo voy a apagar voy a empezar a decorar mi platillo miren voy a poner una pieza de pescado voy a poner un poquito de las verduras que ya hemos frito no le voy a estar poniendo lo que es arroz solo así con verduras y le voy a poner también unos poquitos de lo que son rabanitos un poquito de cebolla aguacate y así es miren como ha quedado y finalizado nuestro platillo para el almuerzo hoy filete de pescado con verduras y también así se come bien sabroso y este así yo los animo también para que ustedes hagan estas recetas que yo les comparto las comparto con mucho cariño y con mucho amor verdad voy a probar un poquito de pescado está bien sabroso bien rico y las verduras ni se digan también sabrosas también con su cebollita miren bien sabrosa y pues así miren yo los voy a dejar con este video y espero también que si ustedes lo prueben pues me comenten si le digan me digan ahí si les gusta o no les gusta o que otra receta les gustaría ustedes aprender también y si les ha ayudado en algo también verdad comenten ahí den un like suscríbanse a mi canal y pues mire yo estas recetas se las comparto con todo mi corazón para que aprendan porque a veces uno cuando va comenzando en lo que es la cocina o cuando es este se puede decir recién casada y no sabemos cocinar a veces nos complica la vida un poquito verdad porque no sabemos que cocinar yo se los digo porque a mí me pasó a veces yo no sabía que hacer de comer para mi esposo pero como les digo fui aprendiendo así también aprender viendo y me enseñaron también pero por eso yo este comparto con ustedes estas recetas que yo sé también verdad y espero que les sirva de algo si en algún futuro ustedes buscan que cocinar ya saben que pueden ver mi canal y ver algunas recetas si les gusta y prepárenlo también y ahí me dicen si les gusta o no y pues yo hasta aquí los voy a dejar con este video y cuídenseme mucho donde quiera que estén saludos para toda su familia siempre anden con cuidado donde quiera que estén verdad porque a veces hay tanto peligro por allá afuera pero este que Dios los guarde los cuide donde quiera que estén ustedes y también que el Señor les dé un platillo de comida para este día verdad y cuídenseme mucho todos los quiero mucho con todo mi corazón y muchas muchas bendiciones de parte de Dios y de parte mía también bye bye